Buenas tardes Iniciamos con este video una serie de procesos técnicos en lápiz de color Diferentes maneras de difuminar el tono En otras ocasiones miraremos como con alcohol o con disolvente lo podemos difuminar En fin, diferentes maneras La de hoy se llama esgrafiado O es una especie de repujado con diferentes materiales Por ejemplo, tengo esta piedra onyx que la usamos para mesotinta O también este punzón para punta seca En ocasiones un bisturí Hagamos una rayita aquí a ver que pasa También con un lápiz 2H, o sea de mina gruesa Perdón, de mina dura Se sobrepone un papel Y se hace un trazo Y pues va a quedar repujado Esa línea sobre el papel Entonces vamos a empezar a generar como una especie de esferita Lo primero es Determinar el dibujo Y Tener en cuenta que vamos a hacer una esfera De una canica De una bolita acá Así que hace un movimiento ¡Aran! 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 Gracias. En ocasiones un tipo de mina así como truncada o así en sesgo, la usamos para áreas amplias. Y este borde que va apareciendo acá, entonces ya la podemos definir con línea. Pues no soy partidario de sacarle punta al lápiz como recomiendo en carboncillo. De esta manera prefiero hacerlo que quede gruesa y a medida que voy girando la mina pues voy buscando la arista que quede la línea más delgada y así no desperdiciar el pigmento del lápiz sabiendo que son tan costosos. Gracias. 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 Y así sucesivamente vamos intensificando. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Esas líneas blancas que están en el centro de la esfera. Y si pueden apreciar. El reflejo. Tanto en la parte inferior. Como en la parte superior. Son realizados con la técnica desgrafiada.